Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio llamado 2x2. Hoy me acompaña un colega, compatriota, pero que hace stand-up comedy en Estados Unidos. Se le ha visto en Comedy Central, HBO y en buenos clubes de Estados Unidos. Con ustedes, Ian Lara. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, loco. Gracias a ti, gracias a ti, que yo sé que tú estás ocupado en estos días. No, pero como está la cosa ahora, esto es lo único que yo tengo para la semana. Hoy comienza mi fin de semana. Ok. Después de esto. Ok. Saben que aquí en este espacio normalmente hablamos con comediantes sobre el tema del stand-up, de cómo llegan, de cómo se inician, pero la experiencia tuya, la que vamos a ver hoy, es una experiencia muy, muy, muy diferente a lo que se vive en Latinoamérica. En Latinoamérica, cada país tiene a lo mucho 15 años haciendo stand-up. Yeah. A lo mucho. Y estamos hablando de que tú estás, tú naces en Estados Unidos, inicias y es diferente allá, es diferente. Y hoy vamos a hablar con una persona que ha estado en el show de Jimmy Fallon, alguien que ha estado en Comedy Central, y la pregunta típica que cualquier dominicano te haría. Loco, ¿cómo tú lo hiciste? Yo pensaba que me iba a preguntar que cuánto gano al año. No, no, no. Este es mejor. Bueno, yo empecé como, yo empecé el stand-up aquí, desde que yo me terminé, yo terminé la universidad, en el 2012, yo empecé aquí. Yo nací, mi padre, los dos son dominicanos, mi papá y mi mamá son de San Cristóbal, ellos nacieron allá. Mi mamá se mudó para acá primero y después trajo a mi papá. Entonces yo nací aquí y me crié aquí con familia dominicana. Y en el 2012, después que yo me gradué, yo siempre era como un fanático del stand-up comedy, siempre era algo como que, yo lo veía por televisión y para mí era algo como que siempre me emocionaba verlo, como la gente nada más hablando. Tú con un micrófono nada más hablando y la gente riendo. Para mí eso era algo grande y yo lo quería hacer. Y muchos amigos me dijeron, trata, trata de hacerlo. Después yo me puse a investigar, yo ni sabía esto, yo me puse a investigar. Y Nueva York es como la capital del mundo cuando acerca del stand-up. La meca del stand-up. Sí, la meca. Nueva York es el lugar donde uno debe empezar. Porque aquí, cuando la cosa está abierta, uno puede hacer, toda la noche tú puedes hacer show, toda la noche, tres, cuatro shows por noche. Para que el público más o menos entienda, así, ¿cómo funciona en el caso de Nueva York? En Nueva York, por ejemplo, ahí en Manhattan hay muchos clubes. Hay como ocho, sí. Hay como ocho. Sí, entonces tú, ¿cómo funciona? Si yo soy una persona que quiero hacer stand-up y yo voy a cualquier open mic y puedo subir, ¿cuál es la diligencia que hay que hacer? Bueno, sí, la mayoría de los clubs aquí, casi toditos, ellos tienen un open mic. Así que uno va, paga cinco dólares o compra una bebida y ellos te dejan que tú subas a la tarima. Pero eso no es alante de gente que pagan, eso es nada más alante de otros comediantes. Para tú llegar a poder estar en los clubs aquí, como en los shows de la noche, de las ocho de la noche, diez de la noche, los shows de verdad que la gente pagan, duran mucho. A mí me duró como, yo diría como tres, cuatro años antes de yo entrar a mi primer club. Y yo lo hacía toda la noche, yo iba a open mic toda la noche, toda la noche, toda la noche. Pero un proceso... ¿Tú ibas a distintos clubes o ibas al mismo sitio? Yo iba a distintos, a distintos. Hay muchos, pero tú, como cualquier cosa, hay algunos que a uno le gusta, le prefiere este, porque hay más gente o las cosas se mueven más suaves ahí. Yo tenía los míos que yo iba, pero yo siempre, a donde me invitaban, yo iba siempre. Y estamos hablando de que, por ejemplo, yo he ido a The Comedy Cellar. Y ya los comediantes que están ahí establecidos, hacen una rutina de diez minutos. Sí, diez o quince, diez o quince. Die o quince. Pero te digo, para tú llegar a ser diez o quince ahí, tú duras varios años. A mí, sí, hay gente que nunca llega al Comedy Cellar. Eso es... El Comedy Cellar aquí viene siendo, en el stand-up comedy, viene siendo como el Madison Square Garden. Eso es lo más grande del mundo. Ahí que va Dave Chappelle, ahí que va Chris Rock, Jerry Sanco. Lo más grande del mundo, ahí es que todo el mundo va. Para tú llegar a poder estar ahí, toda la noche, dura mucho. O si no dura mucho, yo no sé, te sacaste la lotería, porque hay alguna gente que lo hacen rápido. Para mí me duró siete años, siete años y pico. Siete años, entonces, que alguien se fija en ti y te invita a The Comedy Cellar. Sí, el Comedy Cellar es así. Para tú entrar al Comedy Cellar, dos comediantes que trabajan en el Comedy Cellar, te tienen que ver y recomendar al vocal, a la producer del show. Y después tú tienes que ir a hacer un audition en un show, alante de ella. Tú haces cinco minutos. Si ella te gusta, te invita para atrás. Si no, cuídate. Ok, pero tú dices, eso es lo más alto. Pero otros clubes ya sí tienen más apertura. Por el hecho de tú practicar en los open mic, te dicen, mira, vamos, vamos a dejar de aquí. Como, por lo menos, yo nada más puedo decir cómo me pasó a mí. Para mí, siempre, en todos los clubes, ahora yo trabajo en todito. Ahora yo, cuando las cosas están... No, ya tú eres gente, como dicen aquí. Sí, por fin, por fin soy gente. Sí, pero todos los clubes que yo he trabajado han sido otro comediante que me han recomendado. Para mí, siempre ha sido así, los comediantes que me han recomendado. Eso es lo normal, eso es lo normal. Eso es la mejor forma, sí. Hay alguna gente que entran de otra forma, pero para mí esa es la mejor forma. Porque cuando tú vas con gente, cuando tú vas recomendado, tú vas como con un flow diferente. Porque hay mucha gente que están atrás de los clubes, como, hey, ¿cuándo me van a dejar? ¿Cuándo me van a dejar? ¿Cuándo me van a dejar? Es mejor que yo te invite. Como, oye, escuchamos que tú eres bueno, ven y ahí tú vas más suave. Por ejemplo, mira, aquí en Latinoamérica, el caso de nosotros, no, de República Dominicana, porque nosotros fuimos un grupo que comenzó a ir pujando, pero casi en todos los lugares, México, Colombia, la gente dice, yo quiero hacer stand-up comedy. Y se ve, de cierta forma, obligado, por ser un arte nuevo, a tomar un curso de stand-up comedy. Sí. Aquí, aquí. ¿En tu caso fue así? No, yo nunca tomé un curso. Yo nunca tomé un curso, porque cuando yo empecé, yo dije, ok, yo voy a hacer, yo voy a hacer esto. Para mí, yo no creo, hay mucha gente que dice que los cursos no sirven, que no te enseñan nada, que una gasta de dinero, que es nada más para sacarte el dinero. Pero yo conozco muchos comediantes que han comenzado con un curso, porque ellos te enseñan muchas cosas que tú no vas a ver cuando tú empiezas. Pero para mí, yo dije, yo lo voy a descubrir yo mismo, ¿para qué yo voy a pagar? Yo lo voy a hacer toda la noche, voy a escuchar todos los podcasts de todos los comediantes que a mí me importan, de todos los comediantes que me gusten o que no me gusten, yo voy a escuchar todos los consejos que ellos me van a dar. Y así yo lo aprendo y me ahorro los 300 dólares. Ok, ok. Pero tú compraste, pero libros, no consultaste nada de eso. Libros, yo compré libros, yo tengo aquí, estoy mirando aquí en mi mesa, tengo muchos libros de comediantes, como que, de los comediantes que a mí me gustan, ellos siempre escriben, porque son famosos, escriben sus libros. Como quienes, como quienes, por ejemplo. Sí, como Kevin, aquí yo tengo Kevin Hart, otro que se llama Tracy Morgan. Tracy Morgan, sí, claro. Sí, uno que está bien famoso aquí ahora que se llama Sebastian, Sebastian Maniscalco, un italiano. Ah, Maniscalco, sí, 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 sí. En Netflix, está matando ahora. Maniscalco, sí, sí, sí. Y esos son los tres que tengo aquí. Ok, pero ya esos son libros de ellos acerca de temas, no libros acerca de comedia. Es libros acerca de cómo, de cómo empezaron. Ah, ok, de cómo empezaron. Cómo empezaron y ahí uno lo lee y ellos dan muchos consejos, muchos consejos que uno, después tú lees mucho y tú coges lo que, tú sabes, diferentes consejos que ayudan. So, toda la cosa, yo dije, mejor yo me voy a poner a investigar, a mí me gusta la comedia, yo voy a mirar toda la comedia que pueda, voy a hablar con todos los comediantes que pueda y ¿para qué gastar mi dinero en una clase? Pero hay alguna gente que la necesitan y yo entiendo, hay alguna gente que necesita ese empujón que le da la clase y yo entiendo también. Sí, sí, no, pero claro, en el caso tuyo no es que el conocimiento no sea necesario, sino que tú lo hiciste por tu propia cuenta. Claro, que yo dije, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. Pero sí, sí la técnica es necesaria. Sí hace falta. Sí hace falta que te diga, mira, para tú construir una rutina, es bueno hacer esto. La gente piensa que uno se sube a la tarima, agarra el micrófono y comienza a... Hay reglas, hay reglas que hay que seguir y hay chistes que, si uno no sabe, hay chistes que son viejos, que otros comediantes lo tienen y uno no sabe. Si uno no mira la comedia, uno no sabe. Lo que se llama aquí, hack, hack, que ya eso se ha hecho. Muchos comediantes ya han tocado ese tema y cosas. Uno nunca lo sabe si uno no investiga o si uno no ve comedia. ¿Y cómo rayos una...? Por ejemplo, en ese caso, en Estados Unidos son demasiado comediantes. Sí. Hay demasiada gente probando comedia, el diente, a todas horas en Estados Unidos. ¿Quién, cómo tú tienes un control de no hacer algo que ya otra gente hizo? Es difícil, es difícil tener ese control. Hay mucha gente que tienen los mismos chistes que otros y por eso cada vez que... A veces la gente saca un chiste. Tú ves en YouTube que ellos suben un video de un chiste, vamos a decir, un comediante famoso. Y tú ves la gente que comentan, oh, ese chiste es robado, ese chiste es de otro, ese chiste... Yo nunca pienso que es robado. Yo nunca pienso. La primera cosa que me llega a la cabeza, no que se lo robó, la primera cosa que me llega a la cabeza, él no sabía, seguro, él no sabía. Porque, como tú dices, es imposible uno saber. Si yo vivo en Nueva York y tú estás haciendo este chiste en Los Ángeles, y nosotros nunca hemos cruzado y tú no lo has hecho en televisión, ¿cómo yo te voy a robar ese chiste? Porque hay muchas cosas, muchas veces así. Yo trato, lo que yo trato es que yo trato de todos mis chistes que vengan de mí, que algo que me haya pasado a mí, pero con eso todavía hay chistes que yo he tenido, que han sido cerca a otro y atrás nos hemos pasado y yo le he dicho, oye, yo tengo un chiste así. Él me dice, oh, sí, yo tengo otro así, pero se sabe que yo no me lo robé de él y él no me lo robó a mí. Pero se da mucho en los clubes. Yo la primera vez que intenté ver el significado de la palabra heckler, lo vi en un video de Joe Rogan. Yeah. Y él se para en un club y le desmonta una rutina entera a un tipo. Y dice, mira, ese chiste de fulano, ese chiste de perencejo. Oh, a Carlos Mencía, sí. Sí, sí, a Carlos Mencía, sí. Sí, sí, sí. Eso fue hace mucho, eso fue hace mucho, pero se dice que en esa etapa, eso fue hace más de 10 años, se dice que en esa etapa, él en verdad se estaba robando los chistes, porque esos eran chistes que estaban en televisión ya. Ellos tenían especiales con los chistes y todo. Se decían, yo no sé, yo no lo conozco, decían que él se lo estaba robando. Y cuando Joe Rogan subió a la tarima a hacerle eso, ya estaban cansados todos los comediantes de decirle que paren de robarse los chistes, que paren de... Y Carlos en ese tiempo estaba bien famoso en ese tiempo. Sí, sí. Él se lo robaba y como tú eras nada, ¿qué tú le ibas a hacer? Exacto, porque puede pasar que el chiste mío solamente se conozca en un club. Y ese día vaya un comediante, escucha el chiste mío y lo hace donde Jimmy Fallon. Sí, eso pasa, eso sucede, eso pasa. No hay ninguna forma, en verdad no hay ninguna forma de parar eso. Sí, cuando sucede, yo conozco, muchas veces ha pasado, cuando pasa, normalmente el comediante dice, ¿qué yo voy a hacer? Escribirme el chiste, porque dime, si me voy a poner a pelear con todo el mundo. Ahora, si tú lo ves, si tú me robas un chiste a mí, yo te veo en el cosa, yo te voy a confrontar. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos existe alguna entidad, como, por ejemplo, como se hace con las canciones, de que yo tengo una rutina, yo tengo un show, y yo lo registre y que nadie pueda usarlo, no hay. No, 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 por stand-up comedy todavía no, todavía no. Y yo no puedo, yo no creo que se pueda dar eso, porque vamos a decir, si tú hablas de, vamos a decir que tú eres un comediante que habla de matrimonio, ¿verdad? Y tú vas y tú registras que todo lo de matrimonio es tuyo. No, 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 digo, el chiste como tal, el chiste, tiene que llevar el chiste. Bueno, tú lo que, aquí se supone, el primero que lo llegue a la televisión es el chiste de él. Ya, wow. O lo lleva a Netflix, o lo lleva a HBO. Sí, el primero que llegue a la televisión. Ahora, también, pero tú tienes que tener cuidado, porque si tú coges esa reputación de que estás robando chistes, tú no vas a estar bien con los comediantes, y te va a hacer la carrera más difícil, porque nadie va a querer trabajar contigo, nadie va a querer, tú sabes, los comediantes grandes, vamos a decir, los jefes del Cameryside, van a decir, nosotros no vamos a dejar que te entre, se roba los chistes. Él no le cae bien a nadie. Tú te puedes dañar tu propia carrera. Y tú tratando de lograr más rápido, llegar más rápido, te hace más daño que bien. A veces pasa, para que la gente entienda, muchas veces no es el mismo chiste. No. A veces pasa que es el mismo tema, o también la misma fórmula. Right. Porque hay muchas fórmulas que la gente recicla. Right, right, right. La gente, yo encuentro que la gente se roban fórmulas, más que chistes. Sí, mala fórmula, sí. Mala fórmula, yeah. Porque yo puedo tener una fórmula de un perro, una fórmula y la usé con un perro que tengo en mi casa. Sí. Y hay otro tipo, en otro sitio, usa la misma fórmula con un gato. Yeah. Yeah, eso pasa mucho aquí. Eso pasa mucho aquí. Pero tú, aquí, hay tantos comediantes, y el negocio es tan grande, pero también es chiquito, todo el mundo se conoce. A mí, yo vivo en Nueva York, yo viajaba mucho a Los Ángeles, pero yo vivo en Nueva York, pero yo conozco comediante en todos los lugares. Los comediantes, los grandes de todos los lugares, yo los conocemos. Yo conozco los de Los Ángeles, los de Florida, los que están en Miami, nosotros no conocemos. Es grande, pero también es pequeño, especialmente con la social media, todo el mundo está conectado. Si yo tengo un chiste de algo, que alguien me escuchó, que yo lo hice en Miami, y ellos ven que yo me voy de Miami, regreso para Nueva York, y hay otro comediante que me vio hacerlo, y lo está haciendo en Miami. Me llega, me llega de una vez, alguien me tira un mensaje, oye, tú estabas en Miami, porque este está haciendo, yo vi que tú hiciste ese chiste. Wow. Yeah. Hay un punto, por ejemplo. Necesitamos ser la policía nosotros mismos. Sí, sí, la misma policía. Ya veo, porque por lo menos no se cuidan uno con otro. Right. Que hay algo que es que, por ejemplo, tú dices, cuando tú estás haciendo, tú vas a los clubes y tienes que pagar para subir. Yeah. Pagar. Dígase que en principio, el stand-up dura varios años gastando dinero. Yeah. Gastando dinero, sí. Y cuando tú comienzas ya a ser un comediante reconocido en un club, ahora sí viene la pregunta dominicana. ¿Cuánto te comienzan a pagar? Depende. Si tú, aquí en Nueva York, como hay tanto club, hay tanto comediante, aquí en Nueva York, aquí todo la, cuando tú vas a un club, los comediantes nada más en 10 minutos a 25 minutos. Bueno, después 10 a 25. Pero a veces repiten en una noche. ¿Ah? Hay sitios donde repiten en una noche. No, claro, claro, sí, sí. Es decir, el mismo comediante se presenta a las 8 de la noche y después a las 12 de la noche. después a las 12. Y a veces los clubes tienen 3 o 4 salas que hacen shows. O tú puedes estar a las 8 y 15, después a las 9 y 15, a las 10. en Comedy Cellar creo que tiene 3 salas. Uno, dos, tres. Tres salas. Y mucho, casi todito tiene más de una. Casi todito los clubes aquí tienen más de una sala. Entonces, cuando tú comienzas aquí en Nueva York, la meta no es tú seguir aquí en Nueva York, haciendo la, la meta es tú comenzar aquí. es como un gimnasio, tú hacerte fuerte aquí y después tú comienzas a viajar. Porque cuando tú, cuando tú viajas a los otros estados, en los otros estados, por lo... Ya tú haces tu show. Yo estaba en Carolina del Sur esta semana, yo he dado en Carolina del Sur. Yo estaba haciendo toda la noche una hora, no era 15 minutos, no 10 minutos, una hora de comedia. Tú, hay un, hay tres comediantes, el primero hace 10, el segundo hace 20 y el headline hace una hora. Yo estaba haciendo una hora. Cuando tú llegas a una hora, ahí que tú, tú estás cobrando, tú estás cobrando un salario bueno. Pero aquí en Nueva York, ellos te pagan, depende del día, porque los fines de semana pagan más, de 25 a 150 dólares por, por 10, 15 minutos. Ahora, 150 por 15 minutos, tú tienes que ser quién. ¿Ah? Cuando te pagan 150 por 15 minutos, porque ya tú eres una persona muy conocida, ¿no? No, no, los muy conocidos no cobran, los muy conocidos lo hacen gratis. Aquí ellos lo hacen gratis. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia para que te paguen así? El club es la diferencia. El club, el club, el club, como un club como el Comedy Seller. El Comedy Seller, ese club estaba vendido toda la noche, toda la noche, toda la noche sold out, los tres cuartos sold out, toda la noche. So, si el club está ganando así, ellos le pagan a sus comediantes también, porque son 20 dólares, cada gente, cada boleto que ellos venden, y una de las salas de ellos son 130, la otra sala son como 275, y tienen otra que son 100. Imagínate, ¿cuánta gente? Bueno, ganan bien. Y hacen, y un fin de semana ellos hacen de 8 a 9 shows en una noche. Son más de 2,000 gente, más de 2,000 boletos que venden. So, ellos pagan, ellos pagan bien por fines de semana. Visto así, visto así, le pagan poco. ¿Ah? Visto de esa manera, es poco entonces. Sí, sí, pero normalmente, ellos te dan, ellos no te van a dar, si tú estás trabajando como un viernes en el Comedy Cellar, ellos no te van a dar un show nada más, porque ellos dicen, tú vas a venir, ellos te dan 3 o 4, o sea, tú vas a 3 o 4 shows, tú puedes ir picando 3 o 4 shows, y te vas con tu billetito. Sí, sí. Otra cosa para que se entienda, porque por ejemplo, aquí, de este lado, hay gente que dice, bueno, a mí me impresiona a veces la rapidez con la que un comediante dice, no, ya yo tengo media hora de show. Ya yo puedo hacer un show de una hora, sí. La realidad en Estados Unidos, ¿cuánto cuestan 10 minutos? Normal, promedio. ¿Cómo para tú llegar a 10 minutos? Para tú llegar a 10 minutos, bueno. Por lo menos ahora, ahora yo lo hago. Ahora tú lo haces más rápido. Yo sé que ahora tú lo haces más rápido. Ahora tú lo haces más rápido. Cuando yo empecé, porque también ahora yo subo, bueno, no ahora, cuando estaban, antes de Corona, yo lo hacía toda la noche. Si tú haces 3 o 4 shows a una noche, tú puedes comenzar con un chiste, y ya al fin del día, tú lo has hecho 4 veces, el chiste va creciendo. Pero yo diría que 10 minutos, como bueno, 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 10 minutos, ¿un año? ¿un año? Y eso sí, tú lo estás trabajando duro, eso no es de que yo subo la tarima una vez a la semana, dos veces a la semana, eso sí tú lo estás trabajando duro. Porque tú tienes que, los chistes no son de que, oh, yo lo hice hoy, y se rieron, ya ese chiste va para Netflix. No, 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 ese chiste, mira, si ese chiste, si tú, si tú, si tú escribiste ese chiste allá en la capital, tú tienes que llevar ese chiste a la romana, a ver cómo, a ver cómo funciona en la romana, a Valle Aide, cómo funciona el chiste en Samaná, en Puerto Plata, por Duvel G, y después que tú hagas todo ese recogido, y los chistes funcionan en todo ese lugar, tú puedes decir, ok, este chiste, más o menos está listo. Y cuidado, porque a veces tú lo haces, y cuando regresas para la capital, ya no funciona. No, no, o caduca el chiste, porque hay chistes que tienen que ver más con la situación del momento, de lo que la gente está hablando, no sé qué. Tú escribes 10 minutos a Corona, y cuando vuelves a la capital, ya la Corona no existe. Se acabó el Corona, exactamente. Entonces, por ejemplo, un año, claro, eso con el tiempo va acelerando, pero por ejemplo, estos comediantes que logran hacer una gira, hay comediantes que hacen una gira durante un año, y dicen, bueno, ya puedo hacer con esto, con este material, un especial de una hora, para alguna plataforma, ya sea para Netflix, HBO, o Amazon, lo que sea. Entonces, inmediatamente se deshacen de esa hora, tienen que conseguir una hora nueva. Yeah, yeah. Entonces, cuando tú llegas a ese momento, a ese punto, es normal que los comediantes busquen escritores. Bueno, si tú estás a ese nivel, porque si tú estás al nivel de Kevin Hart, y tú lo puedes pagar a unos cuantos, al escritor está bien, tú lo encuentras. Digo, no, para los que hacen, de que todos los años en especial, tienen que pagar escritores, me imagino. Yo tengo muchos, yo tengo unos cuantos amigos, que no, ellos no pagan escritores, ellos lo escriben ellos mismos, y, toda la noche, están toda la noche, en consecreta, tratando, y después, tú lo ves, tú lo ves, por seis meses, ellos, ellos como graban su especial, porque cuando tú lo grabas, no sale de una vez que tú lo grabas, porque tú lo grabas, y de que tú lo grabes, tú tienes, vamos a decir, tres a nueve meses, para que salga, de tres a nueve meses, para que salga. Mientras sales, entre postproducción, y eso, sí, mientras sales, en esos tres meses, tres, seis, nueve meses, lo que sea, en esos seis meses, tú tienes que ir sacando esa nueva hora, tú todavía puedes ser lo viejo, porque la gente no lo ha visto, pero, tú tienes que ser medio y medio, si tú vas a ser media hora, quince puede ser viejo, pero tienes que tratar de ser quince nuevo, porque tú sabes que al fin de esos seis meses, ya esa hora se ha visto, y tú no quieres seguir haciendo la misma hora, alguna gente lo hace, alguna gente como quiera, porque, cuando tú haces un show, todo el mundo no ha visto tu cosa, porque, ni que Michael Jackson estuviera, todo el mundo no lo ha visto, tú puedes hacer los mismos chistes, pero tú, la meta es que cuando salgas, ya tú tengas por lo menos, veinte a treinta minutos nuevos, y tú puedes hacer una gira, con esos treinta minutos, tú haces treinta nuevos, treinta viejos, mientras tú vas llegando a la nueva hora. Y existe un gran público, de gente que te ve haciendo algo en Netflix, y quiere que tú lo hagas en un show. Claro, claro, hay algunos chistes, hay algunos chistes, ajá, yo, eso me pasó a mí, la primera cosa que yo hice para Comedy Central, fue en el 2018, yo creo, el 2018, 19, y cuando salió, ellos salió por televisión, y después ellos la pusieron en el internet, y cuando se fue por internet, se fue viral, y cogió más de diez millones de views, porque todo el mundo seguía esas cosas, y cuando yo comencé, nada más eran como seis, siete minutos, no era gran cosa, cuando yo comencé a hacer el show, yo dejé de hacer esos chistes, porque para mí, que mucha gente ya lo había visto, pero después, cuando yo seguía saliendo, mucha gente me decían, oh, salí, la gente dice, oh, yo traje a mi novio, para que él vea este chiste, o yo traje a mi novio, para que él vea ese chiste que tú haces, mucho de esos chistes, lo grande, uno todavía lo hace, y yo todavía, yo veo lo grande, que tú todavía vas como a los Kevin Hart, y ellos hacen un chiste viejo, porque a la gente le gusta, a la gente la que escucha. Claro, claro, la gente que ve eso, y te sigue por eso, y lo que le gusta de ti, fue lo que ellos vieron en televisión, y quiere que tú repitas eso, entonces, viene la gran pregunta, ¿cómo funciona, el llegar a televisión? Porque ese es, como, uno de los milestones, más importantes, para un comediante, en Estados Unidos. Depende, hay algunos, hay algunos que no llegan, y todavía se ganan comida. Sí, pero te digo, el hecho de que, por ejemplo, tú salgas en televisión nacional, digas, en uno de los primeros canales, eso te da un repunte. Sí, sí, realmente sí, para mí, cosas así, para mí es difícil, como hacerlo como una meta, como yo comenzar a decir, así como, oh, yo quiero llegar al Tonight Show, yo quiero ir a Jimmy Fallon. Pero lo hiciste. Eso era algo que yo quería, pero yo no me levantaba todo día, diciendo, ¿cómo yo puedo llegar al, cómo yo puedo llegar? No, lo que te pregunto es que, por ejemplo, a veces es una cuestión de suerte, es una cuestión de que alguien, fue a un club y te vio, o se regó la voz, o cómo. Se regó la voz, se regó la voz, yo llegué, yo llegué a un punto, después que salió la primera cosa, de Comedy Central, yo llegué a un punto, que yo estaba, yo estaba picando en todos los clubs, todos los clubs, y cuando tú eres un joven, sin que nadie te ha conocido, y tú comienzas a estar en todos los clubs, la gente te ve en todos los, y a la, y a la, y a la cosa, la gente comienza a preguntar, ¿quién, quién, quién es este? ¿Quién es este? Porque aquí la televisión, yo no sé cómo es allá, pero aquí la gente de la televisión, ellos siempre quieren ser los primeros, que agajan a alguien, y dicen, lo descubrimos, lo descubrimos. Exacto, exacto. Para mí, cuando yo llegué a Jimmy Fallon, eso fue otro comediante, que ya lo había hecho Jimmy Fallon, tres o cuatro veces, otro comediante, a él le preguntaron, ¿cuáles comediantes jóvenes? Él conocía, que ellos querían unos nuevos comediantes, y él me recomendó, y él me recomendó, pero él me recomendó, hace como un año y medio, él me recomendó, y hicimos un showcase, que fue un show, que eran como diez comediantes, de los jóvenes, de los nuevos, y los productores de Jimmy Fallon, vinieron a ver, un show normal, pero ellos estaban sentados atrás, y vinieron a ver el programa, y todito hicimos como cinco minutos, y ellos, nada, hicimos cinco minutos, y nos fuimos para la casa, no nos escuchó nada, ellos no te dicen sí, ni nada, el tiempo pasó, 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 yo le preguntaba a mi manager, no he escuchado nada, no he escuchado nada, 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 nada me llegaba, después un día, él me tiró y me dijo, que habló con ellos, y ellos le dijeron que le gustaron, mucho, pero que ahora mismo, no tenían espacio, para mí, yo dije, ok, no hay problema, como un año después, yo estaba en Los Ángeles, yo estaba, haciendo una cuenta, tenía una cuenta cita, allá en Los Ángeles, y yo chequeo mi email, y tenía un email de Jimmy Fallon, y me preguntaron, nosotros nos recordamos, te vimos el año pasado, si tú tienes un nuevo video, que tú quieres mandar para nosotros, mándalo, y nosotros lo chequeamos, y te dejamos saber, yo dije, ok, no hay problema, yo lo hago cuando llegue para Nueva York, no le di mucha mente a eso, porque ya, ya me habían dicho que no, entonces yo le dije, ok, cuando yo tenga, cuando yo tenga mi tiempo, yo se lo mando, y cuando llegué, entonces me puse a pensar, ok, qué yo voy a hacer, qué yo voy a hacer, qué yo voy a hacer, yo tengo un cuantos chistes, que yo estaba haciendo en ese tiempo, yo dije, ok, lo puse, dame ver, después hago esto, porque tú, cuando tú haces Jimmy Fallon, no puede ser un chiste cualquiera, primero no puede decir malas palabras, exacto, si tú llevas la rutina, pero ellos te la depuran, como quieras, sí, 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 hay cosas que uno no puede decir en televisión, esto no es como el super canal, que la gente, que tú subes, que tú subes y puedes decir lo que tú quieras, aquí, hay muchas reglas que tú, yo me puse a pensar, ok, y también me puse a mirar por mi computadora, por YouTube, si tú entras a YouTube, tú puedes ver todos los sets que se han hecho en el Tonight Show, desde que Jimmy Fallon lo cogió, porque él lo tiene todito, yo comencé a verlo todito, todito, a ver, a ver qué ellos aceptaban, qué no aceptaban, qué ellos aceptaban, qué no aceptaban, muchos de mis amigos, yo conocía los chistes reales, y después lo vi como lo hacían en la televisión, y me comencé a anotar. Y te dabas cuenta qué le cambiaban, qué le cambiaban, qué le sacaban el chiste, qué yo podía hacer, qué yo no podía hacer, y yo me recuerdo, en el viaje de Los Ángeles, para atrás de Nueva York, yo me senté en el avión, y comencé a mirar mi libreta de chistes, y yo dije, ok, voy a hacer este chiste, después voy a abrir con este, después este, este, entra el otro, entra el otro, y voy a terminar con este. Ok, cuando llegué a Nueva York, ese mismo día, yo le mandé un mensaje a uno de los clubs, que yo voy frecuentemente, y le dije, el Tonight Show me está pidiendo un video, necesito grabar cinco minutos, si tú tienes espacio hoy, en un sábado, si tú tienes espacio hoy, me gustaría ir para yo grabar estos cinco minutos, y él me dijo, sí, no hay problema, ven, ven a las siete, y tenemos la cámara, tú grabas los cinco minutos, y no hay problema, ese club siempre me trataba muy bien, y yo fui, hice los chistes, me fue bien, el público estaba, era un show, un hot show, no sé cómo se llama, el público estaba en fuego, el público estaba encendido, o sea, el público bueno, uno de esos chistes, que tú grabas el micrófono, y la gente se ríe, sí, exacto, exacto, y yo lo grabé, lo grabé, me mandaron el video esta semana, yo se lo mandé a una cuanta gente que yo conocía, lo mandé a mi manager, le mandé a otro productor que yo trabajé con un programa que hice, gente que conocía en el negocio, y le pregunté, ¿qué tú piensas de esto? Se lo mando, todo el mundo me dijo que sí, alguna gente me dijeron, sí, pero no te van a dejar hacer esto, no te van a dejar hacer otro, y yo le dije, no, no, ellos me lo van a dejar hacer, yo lo estudié, yo sé que me van a dejar hacer esto, pero ok, se lo mandé, yo se lo mandé, el tipo me respondió, él me dijo, gracias por el video, ahora mismo estoy trabajando en otro programa para Netflix, cuando yo termine, yo lo meiro y te dejo saber, pasaron como dos semanas, yo me lo saqué de la mente, pasaron como dos semanas, yo estaba, yo me acuerdo, el día de Halloween era, el día de Halloween, yo estaba en la casa, en mi teléfono, y veo que me llegó un email del, ok, yo abro el email y me dice, oye, tú puedes hacer, vi el video, tú puedes hacer esto en dos semanas, y yo le digo, dime, sí, claro que sí, que yo lo puedo hacer, normalmente, cuando tú haces el tonight, normalmente ellos te dan por lo menos tres meses, tres meses, para que tú le de a esa, a los chistes, para que tú lo, pero ya tú la tenías, la rutina ya, yo la tenía, pero en ese tiempo, ya yo no estaba haciendo esos chistes, ya eran como chistes más viejos, que ya yo no vacía mucho, él me dijo, y me dijo en dos semanas, y no tenía nota, no tenía que cambiar nada, lo podía hacer exactamente como yo se lo mandé, no tenía que cambiar nada, que todo el mundo se sorprendió con eso, todo el mundo, a nadie ellos lo dejan hacer, porque siempre quieren cambiar algo, por la mala palabra, que sea mala palabra, pero ya todavía he hecho la tarea, sí, ya yo hice esa tarea, en ese tiempo, ya yo la había hecho, sí, y yo me recuerdo, en esas dos semanas, yo, esos chistes, esos mismos chistes, que yo hice, en Jimmy Fallon, yo lo hice, yo lo hacía, en dos semanas, yo lo hice más de 50 veces, ese show, yo lo estaba haciendo 4, 4 o 5 veces a la noche, a todos los clubs, yo les mandé, yo les mandaba mensajes, oye, yo nada más necesito 5 minutos, porque normalmente uno hace 15, día 15, yo nada más voy a hacer 5 minutos, yo nada más voy a hacer 5 minutos, hace 5 minutos, y cuando los clubs, cuando los clubs saben que tú vas a hacer algo así, ellos te ayudan también, todo el mundo te ayuda, todo el mundo, desde que salió en el, porque ellos, como una semana antes, ellos dicen, la semana que viene, va a tener programa, desde que todo el mundo supo, que yo iba a tener programa, todo el mundo me tiraba, que tenía un show aquí, donde sea, hey, si tú quieres, ven y hazlo 5 aquí, si tú quieres, ven hazlo 5 aquí, ven hazlo 5 aquí, y toda la noche, toda la noche, yo lo hacía, hasta el noviembre 14, el día que lo hice, lo grabé. Bueno, solamente entre comediantes, uno entiende, cómo le brillan los ojos a uno, cuando uno escucha algo así, y dice, mierda, yo puedo ir 6 veces a un sitio, una noche, loco. Yeah, yeah, oye, pero mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo lo hice tanto, que yo me acuerdo, yo lo grabé el jueves, el lunes, porque cuando, la gente, yo no sé, yo me imagino que hay muchos comediantes, que ven este podcast, ¿verdad? Sí, claro, claro, mucho comediantes, aspirantes a comediantes. Yeah, yeah, los comediantes entienden, la gente normalmente no entiende tampoco, cuando uno, cuando uno hace los chistes, tanto, tantas veces, los chistes, tú te puedes convertir como en un robot, y después, los chistes no están conectando como conectaban antes, porque ahora tú no tienes el mismo gusto cuando tú lo dices. Yo me acuerdo el lunes, antes de yo grabar, yo grababa el juego, el lunes, yo lo hice como 4 veces el lunes, y yo me estaba volviendo loco, ya yo estaba tan cansado de los chistes, ya yo no quería escucharlo, no lo quería escuchar más, yo estaba nervioso, yo estaba pensando, oye, yo voy a, en plena televisión, yo me voy a ser un payaso, nadie se va a reír, mi carrera se va a terminar. Así era lo que yo estaba pensando, y no fue hasta el miércoles, yo duré el lunes, el martes, y el miércoles, cuando los productores, el día antes, ellos salen contigo, y van a todos los clubs contigo, a ver cómo está el set, a ver si está, cualquier cosa que hay que cambiar, al fin, ellos te lo dicen, oh, está perfecto, y yo salí con el productor, el miércoles, y la hice 4 veces, el comedy seller, hice 2 veces, y uno cuantos clubs, y ahí, y comenzaron a conectar otra vez los chistes, y ahí yo estaba, ok, yo estoy listo, yo estoy listo. Sí, porque hay algo que la gente tiene que entender, que para el comediante, cuando tú tienes un chiste nuevo, que tú lo estás probando, y que tú ves que te está funcionando, tú tienes fiebre con ese chiste, tú lo quieres hacer en todo lugar, se lo ve en la cara, se te lo ve en la cara, sí, sí, que tú, donde quieras que tú vas, tú quieras hacer ese chiste, y tú tienes chistes que son buenísimos, pero tú estás cansado de ellos ya, y tú dices, ya yo no quiero hacer esa vaina de nuevo, pero siempre funciona, siempre funciona, sí, sí, entonces, imagino que eso es lo que es, yo me acuerdo ese día, nunca me voy a olvidar de ese día, mi mamá, mi papá, ellos fueron, nos mandaron una limosina ese día, de Queens, mi papá, para mi papá y mi mamá, esa fue la primera vez que ellos, que ellos, me habían visto haciendo, ellos sabían que yo lo hacía, pero nunca me habían visto en cosas, y para, tú sabes, mi papá y mi mamá, nacido en San Cristóbal, tú sabes, una familia humilde, para ver su hijo poder llegar a algo, algo, es decir, yo te lo digo, aunque quizás no estaba en tus planes, no era una meta que yo tenía, salir en un late night en Estados Unidos, de esa manito, es la gran vaina, sí, no, era mi meta, era mi meta, el tonight show, era mi meta, yo siempre, ese era el primero que yo quería hacer, era mi meta, pero lo que yo diga, lo que yo quería decir, es que no me levantaba pensando, como, como yo voy a llegar a esto, yo siempre pensaba que iba a pasar, así, iba a pasar, y algo que, 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 te abre muchas puertas, te abre muchas puertas, y, 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 yo no sé, y fue por suerte, y mira que una cosa, es, por el alcance que tiene un programa, así en Estados Unidos, tú lo puedes poner, en tu, en tu currículum, en tu resum, de decir, aquí yo no puedo decir, ni que yo estuve en tal programa, no, pero en Estados Unidos, si, el haber aparecido, en un programa así, es parte de tu bio, no, tú no puedes decir, tú el sábado corporal, no, 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 es decir, yo no puedo poner en mi currículum, que yo he estado 20 veces donde Hochi, yo no puedo decir eso, por más que yo quiera, no puedo ponerlo, es decir, y puede que me haya ido bien, todas las veces que yo fui, yo tuve tantos domingos seguidos, donde Hochi, no, pero cuando estamos, ahora si, fui a sábado gigante un día, así lo puedo decir, ese tipo de cosas, cuando tuve un programa en Estados Unidos, sí, sí es algo, por el alcance que tiene, sí, definitivamente, definitivamente, cambió, eso, eso me, eso cambió la cosa un poquito, pero, cuando, normalmente la gente piensa como que uno, la gente piensa que uno va de, de, de cero a cien, pero la, la cosas nunca funcionan así, cuando tú llegas, si, si todo funciona bien, cuando tú llegas el tiempo, ya tú tienes tanto tiempo tocando en esa puerta, que cuando te llega, para ti, ya no, no es como una gran cosa, no, no, no voy a decir que no es una gran cosa, para mí fue gran cosa, pero que no es como la gente, la gente piensa como que, yo comencé ayer, y hoy estoy haciendo el Tonight Show, eso eran ocho años, yo tenía haciendo, toda la noche, haciéndolo, toda la noche, y haciendo chiste, y al principio, tú sabes, la gente no te coge en serio, cuando tú le dijiste a la gente, que tú quieres ser, un, un comediante, la gente, eso es como, y, no, no es para decir nada malo de los motoconchos, pero eso es como diciendo a alguien, que tú quieres ser un motoconcho, y la gente, se te ríen en la cara, y tú no quieres hacer otra cosa, tú no quieres hacer, por años, tú no quieres un trabajo de verdad, right, right, por años, yo duré en eso, por años, yo duré, que ni le decía a la gente, para que no me salgan con esa, porque no quería escuchar, la negatividad, que, que, que sale, yo entiendo también lo que tú dices, de que por ejemplo, cuando ya tú llegaste a ese momento, que llegas a un late night, ya tú estabas yendo a California, ya tú estabas haciendo cosas, en distintos sitios del país, sí, 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 normalmente, y ya tú estabas viviendo de la comedia, yeah, yeah, normalmente, ellos te, ellos dicen, que cuando tú, llegue, algo así, normalmente, tú debes sentirte cómodo, si tú te sientes como, por fin, si tú no te sientes como, wow, estoy llegando aquí, si tú te sientes como, por fin, se dieron cuenta, así que, no te debes sentir como, por fin, se dieron cuenta, y, y yo no sé, y fue la suerte, en ese programa, en ese mismo show que tuve yo, el otro guest era Alex Rodríguez, que fue la primera vez, que dos dominicanos estuvieron en el, en el programa, de, de, lo mejor es que tú llegues, y tú digas, cóntale, por fin, a que sea, a que parezca un golpe, un golpe de suerte, right, right, que parezca un golpe de suerte, porque, y sería mal para un comediante, que sea un golpe de suerte, si, eso pasa también, eso pasa, de que por ejemplo, que fue que alguien estaba, algún productor estaba en un show, y te vio una noche, donde tú mataste, y te llevan, a una plataforma así, pero resulta que después de ahí, tú no tienes más nada, eso ha pasado mucho, eso ha pasado mucho, y eso puede, y eso te puede, te puede lastimar, más que, más que ayudarte, porque cuando tú, cuando tú haces, cuando tú, tú nada más de cinco minutos, en Jimmy Fallon, en el Tonight Show, cualquier late night, pero después que tú haces eso, la gente, durante el país, los clubs, ellos te van a querer contratar, para tú hacer una hora, exacto, cuando tú llegas a esos cinco minutos, tú tienes que ya tener una hora, en tu bolsillo, porque ellos te van a contratar, con esos cinco, pero van a pensar, tú llegaste aquí, tú tienes que tener una hora, mucha gente no tiene esa hora, o piensan que la tienen, pero tienen esa hora en Nueva York, y no tienen esa hora, en Texas, porque los chistes no son iguales, en Texas no hay trenes, si tú haces chistes de trenes, ellos no van, esos chistes no le van a llegar, a ellos, ellos no tienen trenes, es importante tener esa hora, ya lista, que algo que le pasa mucho, por ejemplo, al que de repente, hace un chiste viral, tú haces un chiste viral, y comienzas a contratarte, y dices, pero el tipo no tiene una hora, el tipo no tiene una hora, por eso también, yo al principio, yo no subía, yo no quería, yo nunca quería, como yo no quería ser viral, yo nunca quería ser, yo nunca quería sacar un video, en Instagram, que todo el mundo lo sé, y ser famoso, eso para mí, yo a la gente que lo hacen, yo a mí me gusta, yo lo veo, y a veces muchas veces, yo se lo subo, y se lo muevo para adelante, a la gente, pero para mí, eso no era para, yo no, yo no me entré a esto para eso, porque eso es de repente, y de repente, así mismo como llega, se te va, así mismo como llega, se te va, yo habito muchos comediantes, de Instagram, que yo lo veo, que sacan unos cuantos videos, que son buenos, que dan risa, pero después sienten esta presión, de tener que sacar videos, todos los días, que dan risa, y no, tú sabes, y es más difícil, cuando entonces la gente, tú de repente, por un video viral, tú comienzas a tener, una fanaticada, una fanaticada, entonces de gente, que quiere verte en vivo, sí, sí, cuando yo tuve, cuando yo tuve un video viral, cuando yo tuve el video viral, ya yo tenía la hora, ya yo estaba haciendo, ya yo me iba de gira, y hacía una hora, por ya dos, tres años yo tenía, que nadie me conocía, la primera vez que yo fui, que yo comencé a hacer show, y la gente venía, y me conocían, como me decían, como oh, te vimos en esto, te vimos en lo otro, ya yo tenía dos, tres años, que yo salía, sin nadie conocerme, sin nadie saber, con los chistes, los chistes ya estaban ahí, el primer video viral, que yo he visto, yo dígase, que aquí en República Dominicana, la gente comenzó a replicar, fue el video, de cuando tú explicas, lo difícil de ser dominicano, en el sentido de que, tú eres negro, pero tú no eres, ese video es de España, sí, sí, aquí se vio mucho, wow, yeah, wow, eso, 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 realmente yo lo hice, yo no pensé, yo nunca pensé, el apoyo que me ha dado, que me ha dado, República Dominicana, como los comediantes de allá, igual como de aquí, es tan inmensa, que yo nunca lo pensé, yo no me hice chistes, porque esto me pasaba, y yo hice el chiste, y, pero desde que ese chiste salió, la, toda la gente, mandándome mensajes, wow, como es tan, es tan bueno ver un dominicano, no, y el chiste, el chiste, el chiste, el chiste, el chiste tiene algo que para mí vale mucho el chiste, es decir, lo que el chiste quiere es reflejar, para mí vale mucho, porque, tú sabes que, yo siempre digo que, nosotros como dominicanos, tenemos que agradecerle bastante, hay unos días, que cuando hizo la, la historia de Oscar Wilde, le hizo ver al estadounidense, que el dominicano es otra cosa, porque a veces dicen, dominicano es latino, pero nosotros no somos cualquier latino, es decir, tú no puedes comparar a un dominicano, con un mexicano, con un guatemalteco, con un gotarricense, con un colombiano, entonces, cuando uno ve material así, que le está diciendo al estadounidense, mira, el dominicano es algo complejo, porque nosotros somos latinos, pero somos negros, tú eres, eso es lo que, eso es lo que me hizo, eso es lo que, yo escribí ese chiste, porque yo, cuando yo comencé a viajar, a diferentes lugares en el país, donde la mayoría de la gente, son blancos, yo les decía que soy dominicano, y ellos como, a veces ni sabían, ellos no sabían, como dominicano, pero negro, es español, es chévere, eso es cool, tú ves que, tú estás haciendo chistes, que es bueno, pero a la vez, tú estás enseñando algo, que ellos no sabían, right, I mean, cuando yo lo escribí, yo no, yo no pensé que, que iba a llegar así, pero ya, I mean, ya, eso, y yo le agradezco mucho, a todo el mundo, que lo han tirado para adelante, esa cosa, y que me han, yo me acuerdo, cuando este video salió, yo tenía como, en Instagram, yo tenía como 2 mil seguidores, algo así, normal, y de una noche a otra, como, de una noche a otra, yo abrí mi Instagram, y había como 10 mil, 10 mil nuevos seguidores. Sí, sí, incluso, porque, tú sabes que, pasó contigo, y pasó con Aida Rodríguez, también. Oh, Aida, esa es mi hermana, Aida tiene una rutina, también, donde ella explica, el tema de lo boricua, lo cubano, y lo dominicano, y también aquí, se regó mucho, pero, eso sirvió, también, para uno ver, que hay comediantes, hijos de dominicanos, haciendo stand-up, en Estados Unidos, porque aquí, había mucho desconocimiento de eso. Right, right, yeah, yeah, y, y, y yo aprendí, en estos últimos años, lo importante que es, no, no solamente, es importante para mí, obvio, porque es mi carrera, y así, y de esto que yo vivo, pero tan importante, también es, para otra gente, que no necesariamente, tan en esta carrera, poder ver a alguien, en la televisión, que se parece a ellos. Claro. Poder ver a alguien, tú sabes, de San Cristóbal, del campo. Sí, claro, sí, te digo, eso es una vaina que, bien. Y, cuando tú ves esto, y tú, por ejemplo, viste que casi todos los comediantes dominicanos, comenzaron a seguirte. Yeah. Tú, ¿te ha pasado de ahí para adelante, la posibilidad, de escribir algo en español? Yo lo he pensado, yo lo he pensado, yo todavía, estoy tratando de, de aprender cómo hacerlo en inglés, primero. No, pero, no, porque, por ejemplo, te digo, hay gente, tengo un amigo, yo creo que quizás, tú lo conoces, Jason Anders, que, él, por ejemplo, hizo comedia en Estados Unidos, y él es americano, y él está traduciendo su material, para hacerlo aquí en República Dominicana. Sí. Tú no has pensado, y bueno, pero estos chistes que yo tengo, se pueden hacer en español. yo, yo lo he pensado, yo lo he pensado, pero, si yo voy a hacer eso, es algo como que yo quiero hacerlo, nuevo, pero no, no, no nuevo, no así, pero yo quiero hacerlo, como, yo quiero respetar el arte, de ustedes allá, yo no quiero ir como, yo siento como, no que es una falta de respeto, pero es como, y él, como, yo lo hago en inglés, y pensar que yo puedo llegar un día, y ustedes trabajando en eso, todos los días, y yo lo voy a hacer en español, y un día, y lo voy a coger, tú sabes, como, yo sé que, yo entiendo lo difícil que es en inglés, y entiendo lo difícil que es en español, que ustedes están trabajando todos los días, so, si yo lo voy a hacer en español, tendría que ser algo como que yo, lo esté trabajando igualmente, como ustedes lo están trabajando, que yo me vaya para allá, por, yo no sé, por unos cuantos meses, y vaya al club todos los días, y comienza a, y después ahí, yo me sintiera cómodo, pero no de que yo voy a escribir unos chistes aquí, o what that, y después voy a ir, a, 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 bueno, ese, ese, eso, y te lo aplaudo, pero eso es, mirándolo del punto de vista de los comediantes, ahora, el público te lo agradece, como quieras, bueno, el público se le importa, ellos prefieren, el público se le importa, pero el público, ven, 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 pero yo como alguien que entiende lo difícil que es, porque yo lo estoy haciendo todos los días, yo paso horas escribiendo, yo entiendo lo difícil que es, y si hay un, y si hay un comediante dominicano, que se, que se haga lo más grande, y que se, lo más grande, y que él venga a Nueva York, y piense que, oh, porque él fue grande en República Dominicana, ahora lo puede hacer en inglés, y va, y va a subirse encima de todo lo que estamos aquí trabajando todos los días, a mí no me gustaría eso tampoco, a mí me gustaría, que haga el esfuerzo que toditos nosotros estamos haciendo, así si yo lo voy a hacer en español, yo quiero hacer el mismo esfuerzo que toditos ustedes están haciendo, yo quiero comenzar con cinco minutos, escribir cinco minutos pensando, esto es bueno, y tratarlo, esto es bueno, no, sí, y así ir, ir llegando, un día yo pienso que yo lo, yo lo intentaré, sí, 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 yo creo que sí, creo que sí, y, y mientras más vaya creciendo tú en Estados Unidos, más, eh, más grande va a ser el deseo, por ejemplo, de que, gente de aquí, de República Dominicana, quiera que tú vengas a hacerlo, sí, sí, a mí me invitaba muchas veces, cuando yo, yo la última vez que yo estaba en República Dominicana, yo iba a ir, al, al, al Comedy Club, en la capital, que ustedes tienen allá, yo iba en camino, pero, se me presentó algo aquí, y tuve que devolverme, y tuve que, que tuve para atrás, para los Estados Unidos, pero sí, la próxima vez que yo, si Dios quiere, cuando todo esté abierto, yo quiero ir, pero no, no, ni que pase comedia, pero no, para chequearlo, para darle, para darle apoyo a ustedes. No, puede subir cinco minutos, eso, nada, cinco minutos. Yo subiera cinco minutos así, como a veces lo hacemos aquí, dos, dos, dos comediantes suben, dos micrófonos, y comienzan a hablar, y a, a charlar, yo, yo haría eso, sin problema. Sí, sí, nosotros con muchísimo gusto. Y, yo tampoco quiero ir para allá, y subir, la gente es loco por verme, y yo subo y hago un tollo, y, pero este no sirve, y qué, y qué. Bueno, eso, eso es lo más interesante del stand-up, que, tú puedes ser quien tú quieras, pero si te va mal, te va mal, es decir, tú puedes ser quien tú quieras, aquí puede venir, Kevin Hall, ¿no? Ok, dale. Right, right, right. La gente, no, él es más, más funny en televisión, yo no sé qué es, yo no sé si, si aquí la luna está bien, no sé qué. Sí, si no, pero bien, mano, y fuera de, hablaba contigo eso fuera del aire ahorita, pero para que nos orientes un poco, ¿cómo, cómo se está haciendo en Estados Unidos el tema de los shows? Tú me dijiste que ya estás comenzando a viajar, ya fuera de Nueva York. Algunos sitios están empezando, están empezando a abrir, algunos sitios, pero todo está lento, todo está lento, no, no, no se llenan a capacidad, la mitad capacidad. Pero, por cuestiones de reglas, me imagino. De reglas, de reglas. Y tú me dices que también, por ejemplo, que Nueva York se está haciendo stand-up al aire libre. Al aire libre, sí, porque aquí, todo, dentro, nada, aquí no hay restaurante, no hay barra, nada dentro, discoteca, nada, bajo techo, todo es afuera, todo tiene que ser afuera. Pero entonces, cuando lo hacen al aire libre, tú me decías que no están cobrando, si hay gente que es por, por hacer stand-up. Sí, es un comediante que duraron cinco meses sin hacerlo, y yo me acuerdo, la primera vez que yo lo hice, fue hace como tres semanas, yo duré cuatro meses y pico sin hacerlo, y uno piensa que se le olvidó cómo hacerlo, y la gente que quieren, tú quieres, tú estás loco por hacerlo, lo quieres hacer, y va y lo hace. ¿Sabes qué? Los otros días me preguntó, me decía un comediante, me comentaba un comediante argentino, y me decía esa vaina, y yo no, como que no le, decía, no, no, no puede ser así, pero él decía, ok, estamos todos en cuarentena, nadie está haciendo show, y él me decía, ¿tú no crees que cuando uno vuelva a intentarlo, se va a sentir como una mierda? ¿Te pasó así? Sí, sí, yo me sentí, es claro, sí, y nervioso, otra vez, como si fuera el principio, cuando, unos cuantos meses atrás, yo llegaba, yo llegaba, si yo tenía un spa, un spa es a la hora que tú tienes que subir a la tarima, el show puede comenzar a las 8, pero ellos te dan a una hora a ti, va a ver, este comediante, este comediante, y tú vas a subir a esta hora, los clubes te dan una hora, vamos a decir, el show comienza a las 8, y ellos me dan a mí la hora, a las 9 tú vas a subir, el show comienza a las 8, pero tú no tienes que estar ahí hasta las 9, yo normalmente, los fines de semana, yo andaba de club a club, yo llegaba, si yo subía a las 9, yo llegaba al club, a las 8 y 58, listo, ya, y me tiraba, y agarraba el micrófono, y le daba para adelante, sin nervios, sin nada, así, pero cuando pasó esto, a mí se me olvidó todo mi chiste, se me olvidaron todo, yo tuve que comenzar de nuevo, pero, esta semana, cuando yo fui, y estaba en un club otra vez, por la primera vez que yo hice una hora, en todo este tiempo, y vuelve, todo vuelve, se lo vuelve, desde que tú te pones delante de la gente, la cosa se vuelve. Sí, sí, pero te digo, ese primer momento, así, estoy oxidado, pero a mí me gustó, yo le doy gracias, que lo pude hacer al aire libre, sin gente que pagaron, porque ustedes no pagaron, no esperen nada, ok, no se quejen, no, pero que bien, mi hermano, muchísimas gracias, por haber aceptado esta invitación, no, de nada, todo, todo lo que sea comedia, a mí, yo puedo durar horas hablándole, a mí, no, me fascina, y que, se nota, se nota, todos los comediantes somos así, yo creo que es un tema de pasión, cuando algo que tú le tienes pasión, y eso es algo que no cambia en un ser humano, su pasión, right, 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 yeah, so, yeah, y yo le doy mucho, yo le agradezco a toda la gente allá, en República Dominicana, y donde sea, aquí, y, y, cuando vengan aquí, si están en Nueva York, escríbanme, yo les respondo a todo el mundo, tú viste conmigo, no, no, sí, yo, y para allá vete, sí, escríbanme, cuando, si están abiertos, si están abiertos, ustedes, me escriben, y si, y los llevo a la club, y les enseño, como, como es aquí, ah, gracias, gracias, no, sí, esperemos que sí, que cuando, todo esto abra, y uno pueda volver allá, podamos compartir de esa manera, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nosotros vamos, y hacemos show en Estados Unidos, pero lo hacemos para los lugares dominicanos, o sea, yo a los otros, a muy pocos sitios, fui a The Comedy Cellar, porque me llevó un comediante, me dijo, mira, esto funciona así. No, pero sí, las dos cosas, yo te llevo, para que veas cómo funciona, para que veas la comedia, cuando, al, al arte mag, el arte más grande, en el nivel más alto que se puede estar, como el Cambridge Cellar, para que tú lo veas, y cualquier idea que ustedes vean, de los todos aquí, se lo puedan llevar para allá, y ayudar a subir el arte allá, cualquier cosa. Claro, claro, muchísimas gracias Ian, gracias a todo el público que nos sigue hasta este momento, tus redes son fáciles, arroba Ian Lara live, live, en todo, toda la cosa. Y hermano, te deseamos muchísima suerte, que sigas creciendo, que sigas cosechando éxitos, y, de cierta forma, poniendo nuestra bandera en alto, mi hermano. Gracias, muchas, muchas gracias, se lo agradezco a todito, a todito, de corazón, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Ok.